estamos indiferidos estamos indiferidos mejor Don Lucho porque no, no hay caso con San Internés hoy día cuando justo el Pato Herba abrió la cuenta a favor de restar Don Lucho, sus comentarios bueno, ahora mira, la verdad que estos dos equipos buscan el tema de la Copa de Plata los dos equipos estuvieron en un momento postulando a pasar a la Copa de Oro por lo tanto se supone que debería haber un buen partido aunque hay jugadores insignes que no están por ejemplo está Mariano Felipe el otro equipo también está incompleto a restar pero bueno los que están van a hacer lo posible porque son equipos parejos que van a servir estos puntos en el resultado cuando se haga el balance final y en cuanto a lo que están jugando bueno, las bancas están completas eso es lo bueno hay reservas que yo físicamente no les podría pasar la cuenta al partido pero va a depender también de las estrategias que ocupen y cómo juegan cómo enfrentan este partido estamos recién comenzando van a estar 16 minutos y estaban en igualdad de condiciones solamente que hay un avance en el marcador que hizo Herbas para el cuadro de así es Jorge gracias así es rabiando hoy día con San Internet hoy día se ha portado muy mal San Internet acá en Peña Flor íbamos tan bien pero ya vamos indiferidos con este partido porque no pasa nada cuando hay ataque de restar salía de Aguiló la marca el Pancho Herba una pulga en la oreja el Pancho salía de Aguiló buscando a San Huesa gana el que vive de restar atrás de Vallecillo con Aguiló el Pancho Herba luciéndose hoy día en el ataque de los de Plaza Guatemala los partidos sobre todo nos van a tener la duda quedan caros revisando de nuevo al igual exacto después se sube nomás y estamos listos y completamos la cuota sanciona Méndez uno de los jueces el otro es Carrillo el de este cotejo y después finalizamos con San Miguel con Guachipato Vallecillo con Vilches Pereira Herbas con Vilches Pereira Vilches Vilches Vallecillo Vallecillo Pancho Herba no pudo salida del Pato Fuentes combinación con Carlos Zúñiga Ingresó Rencí Jara en Cobresal Vilches gana la posición buscando Vallecillo el cambio de frente con Pereira Herbas Pereira remate de Herbas atento Julio Hernández Llegó Luchito Llegó Luchito Belmar de vuelta resucitó igual que Carrillo afortunadamente afortunadamente no fue nada grave lo del Lucho pero no puede jugar no no puede jugar no hay que cuidarlo al Lucho patrimonio vivo de la Liga Master y no es chiste Vallecillo no fue ante la presencia de Rencí Jara intentaba el Pato Fuentes no fue ante la presencia de Pereira se la cede a Vilches Vallecillo Vilches Vallecillo intentaba reestar a través de Milton Magnete que ingresó en la alineación de los de Plaza Guatemala Sangüesa minuto solicitado cuando se cumplen los 11 del primer tiempo Don Lucho Don Lucho si estaba viendo la sanción de la milla con la falta de equipo la falta que justo le hicieron a Magnere justo se pidió el minuto y no había que la marcar bueno partido parejo ahora como enfrentan la estrategia siempre me gusta hablar de eso porque los que mueven los equipos tienen que aprovechar las condiciones físicas de cada deportista esta es una categoría no es cierto categoría de plata donde hay una buena cantidad de algunos más mayores que otros pero también hay una cantidad en el juego creemos que aquí los resultados no se va a dar digamos por falta de físico porque tienen cambios pero se va a dar por alguna jugada personal alguna estrategia de juego alguna sorpresita de mi reto claro justamente porque no es tan simple los dos equipos son parejos tienen la misma forma marcan atacan en bloque o de repente con contragolpes no sé si están tirando de distancia no voy a tirar de distancia pero bueno ahora entró Magnere por reestar le va a dar otra movilidad arriba sorpresa claro pero recuerde que ahí en el caso de pobrezal hay jugadores que son más o menos fuertes también así que bueno sí veamos qué pasa ahora ya poco gracias 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 lucho pereira vilches pereira vallecillo buscando Magnere recupera fuentes para cobrezal sangüesa enredo en el área de reestar vallecillo intentaba Magnere la marca de Zúñiga se fue formar una parejita ahí no la horma de su zapato ya lo están marcando cuando se viene cobresal pereira intentaba la salida alguna talla que está surgiendo ahí sí no así está claro pereira combinando con Felipe barriento que ingresó en el elenco de reestar vilches vallecillo controla en dos tiempos vilches vilches ah parece que fue barrientos barrientos vilches pereira vallecillo salió a cobrezal a través del pato fuentes sangüesa vilches vilches personal del mauro atento jules nández la sorpresa del mauro salió el pato fuentes vilches lo apuraba el pato fuentes si va a ser muy con mucho mucho ripio rencijara zúñiga jara fuentes salió a pereira vallecillo vilches pereira intentaba barrientos vilches para la carrera de rencijara barrientos pereira intercepta el pato fuentes se viene el pato vilches gana el quien vive la pelotita siete minutos para el final del primer tiempo vallecillo pato fuentes zúñiga falta barrientos sobre pato sobre el pato fuentes y hay minutos solicitados lucho bueno un partido que nos está trayendo por las condiciones de juego como muchas veces que juegan con el arma para jugar hacer gol sino que por algunas cositas que están fuera del reglamento como pegarse el estilo levantar el estilo algún palito por ahí muchas cosas que en realidad no es bueno para este deporte simplemente tener que jugar jugar al toque mostrar las condiciones que tienen para poder completar un partido que se mantiene con 1 a 0 y nada más y faltan 6 minutos y medio no se ha mostrado nada más interesante que el roce con algunas perezas no con un planteamiento de juego definido donde puedan hacer una jugada que puedan llegar a completar con intervenciones de los arqueros absolutamente no con ritmo de juego sino con un ritmo digamos de querer avanzar de querer defender pero no con las condiciones técnicas de tener estos equipos porque los dos equipos tienen jugadores experimentados son todos jugadores de hockey de mucho tiempo y que saben jugar no se está hablando de jugadores que están aprendiendo a jugar sino que simplemente claro simplemente como no están funcionando ninguno de los dos equipos como equipos comprendidos en el sentido de toque de juego o con alguna fórmula de juego sino que simplemente jugar hacia adelante y hacia atrás y nada más ahora veamos qué pasa todavía quedan minutos y a ver si se rectifican las situaciones para el segundo tiempo pero el marcador sigue 1 a 0 a favor de Reestar oiga el comentario del lucho se la está mandando cada vez mejor comentando el lucho agarramos buenito y bien acotéis bien bien se nota que tuvo su pasado se acordó se acordó bueno por supuesto el hockey cuando comenzó acá en Chile siempre tuvo táctica porque derivó el primer táctico el entrenador probablemente Enrique Parra que después jugó por Chile en el básquetbol de los Juegos Olímpicos de Londres en el 48 tome perdonen el dato perdonen perdonen algo sé el tema perdonen dos luchos perdonen ofrezco disculpas ofrezco disculpas barriento solo contra el mundo magnere como academia como academia oiga cae del gol el toque rápido nada 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 po' se acabó el tiempo de posesión es que le cerró bien también los espacios cobresal todo el lucho pero si no tienen el espacio para rematar el Nacho Rey ahí despejando mientras salía de Mauro Vilche con el chino barriento magnere magnere salió el pato fuente esperen sus sectores el elenco resta vito pavés rensijara intenta en zona 7 no se lo permiten ni barrientos ni pereira vilches pereira barrientos vilches magnere salió el vito pavés restan 2 con 50 pato fuentes clavio barría la respuesta de reestar con magnere la marca de sangüesa magnere vilches vilches barrientos magnere atento julio hernández dos minutos remate barrientos gremite barrientos remate barrientos Sangüesa atento el Nacho Reyes salió el Chino Barriento un minuto con 20 Mauro Vilche se ven el Mauro ingresó David Naves el Red Star un aspirante árbitro ingresó a la cancha David Naves se suma a la camada viene ahí aunque ya dijo ya avisó que va a ser tarjetero justo cuando le llega un pelotazo a Anthony Vito Pavel ofrece las disculpas del caso 50 segundos se viene David Naves con Pereira Vilches jueces de este contexto son los señores Méndez y Carrillo Pereira Barrientos la marca del Vito Pavel Naves 10 segundos Vilches Barrientos la marca de Barría dos segundos dos segundos finaliza la primera etapa nos vamos al descanso Luchito Belmar vamos a ir a salvar el tiro esperen muchas gracias Luis me tenía muy preocupado obvio estábamos todos claro si pues corresponde ahí la organización estuvo bien ya no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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 que buena la quiso el Nacho ahí con el pie rechazando ya se viene Guachipato con San Miguel Anthony Pereira apura el Pancho Herba el control de Vito Pavés centro aéreo en el área de Red Star que conjura va a decir posibilita la salida del Pancho Herbas intenta sacarse la marca de Claudio Barría la pelotita caprichosamente llega al área de Red salida de Vilches con Vallecillo remate cruzado pasó salvando a Julio Hernández salida de Barría con el Pato Fuentes Antonio Pereira pone su humanidad para detener aquí el empate Mauro Vilches Pereira Herbas la marca de Barría Vallecillo primera bien ubicado Julio Hernández Vallecillo siguiente nuevamente Sergio Sangüesa no logró controlar el Queco si lo hace Pereira buscando Vipches la marca de Barría combinación rápida con Vallecillo Guarman muy bien Herbas mejor Julio Hernández Barría Sangüesa salida del Red el Mauro Vallecillo la respuesta de Cobresal Barría Pato Fuentes la presencia de Pereira restan ocho diferencia mínima la disputa entre Pavés y Vallecillo ganaba el de Cobresal se intensifican las acciones Vallecillo hace la mague Vallecillo busca el Pancho Herba que estaba de Punta de Lanza Vilches Vallecillo Herbas Vilches Pereira la perdió Pereira posibilita la salida del contragolpe de Vito Pavel en la marca de Vallecillo tiempo solicitado Don Lucho a la espera de la falta que tiene que fueron que salieron una falta falta técnica solamente una falta técnica una falta técnica solamente no es que no había sido la quinta pero este partido está en una onda pasiva buscando los minutos que pasen la verdad que el gimnasio está muy cerrado muy abochornado como que coarta la velocidad de los jugadores pero también en el tiempo pasa la cuenta a lo mejor no han estrenado hay varias cosas que influyen para que el partido pierda el ritmo que debería tener pero tampoco está mal yo creo que ambos equipos obviamente se la están jugando todas hacen sus cambios respectivos los dos equipos tienen banca vamos a ver cómo resulta lo último lo último de este tiempo que queda quedan solamente siete minutos aquí se puede decidir todo recuerden que hay una falta de equipo que podría influir para aumentar el resultado del reestal y eso es lo que hay que esperar porque vamos a ver cómo funcionan las cosas así jugando veamos que aquí como el dicho el que hace el último gol gana no porque una falla o cualquier situación extraña o un individualismo o un tiro de media distancia puede lograr hacer que que este partido se resuelva y determina un ganador o un empate se intensifican los ataques de Cobra Sal atento Nacho Reyes seis con treinta restan Vallesillo con Vilches combinación con Herbas Vallecillo Vilches Vallecillo Vilches rotando la pelotita el elenco de Red Star que buena que buena que buena combinación rápida de Vallecillo con Herba y este último pone la firma esa sí fue una jugada de hockey una jugada como queríamos ver y eso imagínense pone en ventaja a Red Star realmente una buena jugada una buena instancia de toque lo que se buscaba durante todo el partido vino faltando cinco minutos vino a producirse una jugada donde se convierte en un gol de juego como debe llevar como claro ahora vamos a ver qué reacción tiene Cobresal Cobresal ya queda con dos goles en contra faltando cinco minutos y sigue atacando Red Star y vamos a ver si Cobresal logra encomendar con un por lo menos el partido con un solo gol más para que se ponga al filo no se puede lograr el empate pero si sigue así bueno todavía recuerden que hay hay una falta de equipo en puerta que puede darle un tiro libre directo y que podría acercar las cifras pero mientras no se produzca mientras no existe esa falta obviamente se va a mantener el resultado hasta los hasta los últimos minutos porque ya quedan cuatro minutos y tanto lo habíamos dicho o esto termina 2 a 2 o 3 a 1 ojo 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 lo habíamos dicho hasta el momento se está cumpliendo vamos a ver qué hace Cobresal le quedan 4.20 Vallecillo se viene Vallecillo Vallecillo Valle 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 el rechazo de Julio Hernández minutos Lucho otra vez bueno un poco para comentar qué espera digamos ahora estar a cuatro minutos y el minuto solicitado indudablemente que requiere alguna instrucción técnica de ambas bancas para poder salvar la situación los que van perdiendo y los que van ganando mantener el resultado recuerden que en cuatro minutos pueden haber manejo de tiempo no jugarse al 100% tratar de mantener el resultado con marca manteniendo la pelota tirando tiros a larga distancia para no pillar no nos sorprenden en un contragolpe en fin en varias situaciones que podría usar el equipo que va ganando y el equipo que va perdiendo la única posibilidad que tiene es atacar de alguna u otra manera aunque tenga que descuidar la defensa tratar de buscar tratar de buscar la alternativa de poder bajar ahora si en puertas hay un tiro libre que se puede producir por la quinta falta que podría producir restar pero eso hay que esperarlo hay que verlo si no lo hace si no lo hace no va a poder ser así que tiene que aprovechar la oportunidad de cobre sal de la mejor manera en ataque y buscar 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 la alternativa irse todo el equipo arriba no perder la pelota ahí está la oportunidad y aprovechar salió salió bien 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 buscó resultó quiere ver la suerte quiere anticiparse lo que le depara el futuro contacte a Luis Reyes profesor WorldScape y también tarotista y profeta en sus tiempos libres contáctelo al número que por interno le daré como salió la promo David Naves Juan Magnere resultado partido con resultado reservado Magnere Barrientos Naves Barrientos y Hernández la disputa entre Magnere y Zúñiga también el Pato Fuente dos contra uno se mete también Jara tres contra uno solo contra el mundo Milton Magnere dos con treinta la quinta falta la quinta falta sobre Renzi Jara todos vimos la falta y frente a frente el Nacho Reyes con Carlos Zúñiga cuando restan dos con veinticinco a lo mejor esto ya no termina dos a dos a lo mejor termina tres a tres Zúñiga y lo hizo Carlos Zúñiga Carlos Zúñiga se viste como el referente que necesitaba Cobresal en este partido que necesitaba un líder necesitaba alguien que Cobresal necesitaba alguien que tomara el bando el mando y Carlos Zúñiga asumió ese papel si si se viene de ahí nada el despeje Renzi barrientos le pusieron pimienta a la sofita de los luchos último gol de los luchitos queda uno con quince Zúñiga Pato Fuentes se ve más tranquilo Cobresal se ve más aplomado el elenco minero que estrena hoy día su nuevo uniforme Cris Marengo bonito el uniforme nuevo Cobresal bonito el diseño Mauro Vilches David Naves barrientos si señor Sangüesa enfrentando a Vilches eja 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 Pereira Sangüesa choque de tren cinco segundos Pato Fuentes tres segundos el inicio del partido cuando empezamos con los comentarios Jorge yo que podría ser un empate tenía cara y finaliza no podíamos definir qué equipo iba a ganar no se pudo bueno este partido va indiferido así que ahora nos desconectamos y volvemos con Guachipate Estudiantil San Miguel bye bye ¡Gracias!